Tercer bloque de este Mada Sin de Verano, continuamos con la psicóloga Carolina Zamora. Quería repreguntar este tema del perfil del abusador, violador, que fue condenado y está en proceso de evaluación para recuperar su libertad. Que pasa por una serie de cuestionamientos, seguramente entrevistas. ¿Tiene esa capacidad de envolver, de seducir, de convencer al otro de que realmente él está arrepentido, recuperado? Claro, sí. En la perversión se tiene noción de la ley. O sea, se sabe de forma muy clara que está de cierta forma bien y que está mal. Pero estas personas se manejan a su ley. Freud dice, los perversos hacen lo que los neuróticos fantasean y los psicóticos alucinan. Habla de esto de llevar al acto lo que otras personas no lo pueden hacer. Que simplemente lo resuelven a modo de fantasía, a modo de síntomas. Así que ahí ya te da la clave bastante importante del rasgo fundamental de estas personas. Bien, hablemos un poco del acoso, que es bastante diferente y que pareciera ocurre más a menudo, pero también es lo menos denunciado. El acoso sexual que se da, por tomar un ejemplo, en el ámbito laboral. Por tomar un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia y cómo lo podemos entender y reconocer? El tema del acoso generalmente se lo asocia siempre al ámbito de lo sexual y más precisamente al ámbito de lo genital. Hablamos de acoso y pareciera que estamos hablando de acoso sexual. Pero acoso vemos en cualquier vínculo humano, y sobre todo, como decías, en el laboral, a través del moving, en el escolar, el bullying, en la pareja, en las familias, en los grupos. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Frances, que esta persona lo que hace es psicoterapeuta y estudia los grupos. Dice que hay acoso cuando se ejecuta ante el otro una serie de conductas que pueden ser actos, escritos, gestos, que tienen como fin atentar a la personalidad, a la subjetividad y a la integridad del otro en cuanto a integridad física, psicológica o moral. Entonces, acoso podemos entender como esto de degradar al otro, molestar, acorralar, perseguir, hostigar, realizar una serie de conductas, ya sea por una persona o por un grupo, que tienden a generar este vaciamiento subjetivo en el otro. Y en el ámbito laboral, lo vemos a partir del moving, es de cierta forma bastante frecuente y muy poco visualizado, y es por eso que se sostiene, porque no se podría sostener el moving, sino hay un grupo que naturalice esto y que de cierta forma permita. Bien, yo estoy pensando mucho ahora en los ámbitos laborales, en un proceso de recesión económica del país, donde hay a veces un sobrepoder de parte del empleador hacia sus empleados, y en varias oportunidades he escuchado como que el empleado se siente explotado. ¿Este acoso puede suceder exclusivamente entre hombre y mujer o puede suceder entre hombres y hombres y mujeres y mujeres? Exactamente, sí, el acoso no es una cuestión de género, puede ser entre hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer, o sea, no tiene que ver con el género, ni con la edad, ni con la posición social, incluso suele ocurrir que las personas que más acosos padecen son las personas que por ahí son diferentes a un grupo, que justamente se destacan por su capacidad, por ejemplo, en una empresa. Entonces es como, de cierta forma, para mantener el equilibrio grupal, se genera esta serie de acciones como en el fin de opacar, de reducir, de que no llegue a sus objetivos, de cierta forma frustrarlo para que abandone la empresa o sea objeto de descarga de todas estas cuestiones que están ocurriendo a nivel grupal. Puede suceder, por ejemplo, en una empresa, en un mando medio, que tiene a su equipo de trabajo predilecto y aquel que no lo aprecia, por definirlo así, pero no tiene el poder suficiente de despedirlo, pero sí de hostigarlo, eso pasa mucho. Exactamente, sí, sí, es algo como bastante naturalizado incluso y en las empresas yo por lo menos noto que hay todo un discurso de tolerar, de aguantar, está como visto de cierta forma no muy buena que alguien diga, bueno, hasta acá llegamos, este es mi espacio, acá lo dejo, eso es como que uno no tiene capacidad. ¿Qué puede hacer en ese caso la víctima, ya sea hombre o mujer? Porque también está el temor de decir, hago esto público y después no consigo más trabajo, van a negar absolutamente todo, hay un temor de perder la fuente de trabajo. Claro, yo creo que básicamente lo fundamental cuando uno está viendo estas cuestiones que le acargan angustia es buscar ayuda, porque si uno de cierta forma se posiciona quizás también ante el grupo o habilita esto, quizás hay muchas cuestiones de uno que están haciendo como de plantilla que esto se dé. Eso te puede enfermar incluso, ¿no? Claro. Soportar esa situación. Como que no si estamos hablando de un vaciamiento subjetivo total, digamos, es un ataque pleno a la autoestima, a la subjetividad y muchas veces se tramita hasta en el cuerpo, digamos. Claro. Bueno Carolina, me encantaría seguir hablando, pero el tiempo de televisión es este, ya sabés. Muchas gracias por venir y bueno, seguramente no faltará oportunidad para desarrollar otros temas que son muy interesantes para aprender en términos psicológicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Pausa, quédese con nosotros. Enseguida los raperos aquí brindándonos un espectáculo corto, pero interesante. Después del corte, ya volvemos.